¡Algo arriba! ¡Me ha andado por culo! Tengo que llegar al cole... ¿Dónde estáis? En Charlie ¿Quién me ha cogido el anti-tanque? Venga Ha venido en un segundo Ha venido en un segundo ¡Ir bajando, ir 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 bajando! No te hacen caso ¡Woo! ¡Woohoo! 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 ¡Caia, caia, 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 caia! Estamos, pero no lo vemos Hay gente por esta calle ¡Que nada, que nada, que nada! Estamos jodidos No se asomen, hostia ¿Qué pasa a este? Era agresivo este Venga, perfeo, aunque haya que morse de allí y llega, eh ¡Huy hijo de puta con un MG en una esquina! Nada, 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 lo perdemos Si podéis salir en el OPI, bien Vale Voy por aquí, a ver si logro entrarle Cuidado Cuidado, cuidado que donde estoy, ¿no? Ah, pues me tiro el OPI Vale, vale, vale Sí, 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 sí Si lo escucho, lo escucho, ametrallad por ahí No me dejará, ¿no? Por aquí, hay gente por aquí La van a quitar el OPI ahí Pero si le ha metido ahí en la cara, tío Ahora que cuando puedas, un poco leado ahora Vale, uno muerto Teoría solo era uno, eh Tanque delante de mí, eh Aquí hay gente No parece que haya nada, eh ¿Has disparado tú? Sí, sí Oye, ese tanque que va solo Vale, solo quedan 50 Sí No sé por qué Laura, ¿tienes suministro? Laura, ¿tienes suministro? Colocándolo, Alfred Oh, oh, Laura, aquí, 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 Laura, Laura, Laura Si lanzas el estímulo, conseguirás 90, 90 y 90 durante 5 minutos Limpia, de momento Laura Pues te he avisado a gritos Pero, que co, arriba, en la valla Creo que ese tiene una pinta, ese erendica Me estoy colando por donde puedo Vale, veo, mucha infantería Por aquí, eh, viene un Luch Cuida, 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 esa entrada Quien había marcado un Garrison detrás de hospicio ¿Me oís ahora? Sí Me había pasado lo mismo que a la hora What? Es Disco, ¿no? A mí era el Disco Dios, Dios, Dios Me va a disparar, ¿eh, Keko? Tengo aquí un tanque, un Luch Luch Delante el OPI queda gente ya, o... Viene, viene uno, viene uno Otro ahí, muerto Uno aquí muerto Por aquí, Keko, Keko, cuidao Keko, me estás dejando tirado No, tronco, estoy vigilando las dos puertas estas Las de aquí Vale, quito un OPI Tengo uno, tengo uno por aquí, Keko De Berlín De algún sitio más bestial, ¿no? Por aquí tengo gente, eh OPI destruido Mierda Aguantad, que estoy intentando evadirme para ponerlo Pero es que no paran de aparecer Crises, tío Me mataron Vale, he quitado un OPI, he quitado un OPI ¿Uno muerto? La marca... Vale, tenemos uno por atrás Pasa, pasa, pasa Hay mucho en la casa Uf Me la jones, tío ¡No, tío! No sé, aquí no veo ningún OPI He quitado un OPI Están aquí, están aquí Gonzo, Gonzo, al lado tuya Es uno en vertical En el mapa Es que hay marcado enemigos Infanterinos Más cerca del auspicio Hay un Garry aquí, hay un Garry, hay un Garry Estamos tomando, estamos tomando Hay un Garry El tanque, el tanque es a... Quitando Garry y defensa Buenísima Garry y defensa afuera, eh No deberían de tener nada Buena, buena ¡Colo! Vale, he quitado un OPI He quitado un OPI Uno fuera Joder Quita, quita los suministros estos Estamos, estamos, estamos desplazando todo Estoy entrando en la segunda casa de OPI Todos muertos, todos muertos Escucha un C rojo, escucha un C rojo, eh Tiene que estar arriba, arriba, arriba a la derecha Vamos a lo loco Muerto Libre, segunda casa de OPI Libre Muy buena Colocando a Garry Vamos a jugar con sus... Vamos a jugar con sus policías Suministro, suministro Suministro, suministro 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 Suministro, rápido Rápido, hay que poner un Garry Estamos moviendo para pararlo delante O te lo cargas o no, pero... Opa, no tengo más municiones Vale, muerto Con el apoyo, con el apoyo Eh... Muerto, muerto Estoy yo Hay gente a la derecha, gente a la derecha Por favor A vuestra derecha Oye, no me he dejado Ah, que han echado de explosivos, digo Es que es occidental Ah, vale, perdón Vale, yo, con el 4 de la marca Sácame un Recon arriba, please Eh, nos acaban de... Tengo marca, Garry y Charly Apoyo Vamos a ver por destacamento Y... Eh... Escúchame Allí, más o menos Joder, no sé por qué estoy hablando el boy, tío Dos suministros para un Garry que van a poner Por marca King ¿Cuánto tardan en activarse el ERG, tío? Pues... Nada, 20 segundos, pero... Hostia, 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 hostia Que la diño tontamente Va, tío, no puedo evitar el Garry, eh O sea, el... La mierda de este Destacamento Vale, aviso a Laura Laura, hay Heddy suministro, ¿vale? En acceso Chicos, voy a meterme en la casa Voy a meterme en la casa El Garry... Creo que tengo un AMG arriba ¿Pero cómo? ¡Qué falso! Otra vez para arriba Ahora, matalo Con el hijo de puta Este que me ha matado antes Sin sentido A mí había un AMG Que me ha dicho a través de la... De los árboles Hasta luego, Luka Voy a echar un motor por todos lados Si fuera Vale, la AMG fuera ¿La AMG fuera? Buena Comandante, nos han vuelto No sé, no sé, Rubén No sé de dónde te han disparado, eh Mira, mira, mira Adelante de mí Es que los suministros de aéreos Los negros de aéreos Los van a quitar cada vez que los eche Estoy de acuerdo ¡Uh! No por el camino Tengo... Eh, Rubén, tengo uno en este lado Ah, no vale, coño Eres tú, joder Eh... Ariad, falta un Garry Lo más asustes, coño, Ancho Que acabo de llegar y ya me voy a querer matar No, no, no Negativísimo Necesitamos mucho apoyo No, no, no Vale, vale Estamos haciendo lo que puedo Perdón Vale, ahí he matado uno, Rubén Habría que acercarse ahí, eh Es que no veo al enemigo, tío Y estoy aquí matándolos, pero... No sé de dónde salen Pero sí, de delante Te has marcado Me he matado Están... Están... Cúbreme la plaza, ¿vale? Vale, hay uno por aquí De la izquierda Matido el de la izquierda Que lo he matado Lo he matado ahí Tengo solo dos cargadores, eh Estamos en eso Pero puedo dar así Que me he cargado el de la lava ¡No, hostia! De la izquierda De la izquierda Sí, hay uno Muerto Eh... Por favor Está muerto, está muerto ¡Oh! ¡Bajo, bajo! Hay aquí, un Garry, un opi enemigo Ya, ya Han matado al Free, han matado al Free Me lo han matado Tarda mucho en tirármelo Garry a... Ahí tiene una granada para delante Por fuera ¡Qué bueno, está aquí! A tu lado Nada, tío Me estoy quedando sin munición, eh Último cargador El Garry son la jao Vale, veo uno aquí Veo uno aquí Tengo muchos pasos, eh Me voy a poner más atrasado No tengo munición ¡Oh! Abajo Están en el jardín de abajo, ya O sea... Para moverse de edificio en edificio No se me han entrado Vale Yo estaba cubriendo la puerta principal ¿Cómo se accede ahí? Cuidado, no avances hacia el camión Que le he puesto los H Por detrás Joder Voy con pipa, tío No tengo munición Estoy jodidísimo, eh Me quedan cuatro cargas... Tres cargadores y medio de pipa, eh Bueno, los tengo ya aquí, tío Los tengo ya aquí Suministros enemigos cayendo en eco Cuatro pipa nueve Esa marca de ligero es... Es buena Estoy jodidísimo ¿Se puede entrar por detrás? Por detrás, sí, 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 sí Puedes saltar la valla esa No, vamos a matar al MC, tío Después de hacer la puta épica Eh, 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 eh Doctor, doctor Aquí, aquí hay algo En verdad están desesperados, eh Míralo, está aquí el Garry, tío Como nosotros Lo tenemos más controlado Eh, foto hecha sobre acceso a acidenta Ahí estaba Por eso no nos veíamos Bravísimo La avienta Garry... Garry enemigo eliminado En defensa Pero que falso, tío Que falso de mierda este juego Coño, te he pegado un tiro Con una M1 Tienes... Tienes uno abajo He hecho granada abajo Lo veo, lo veo, lo veo Vale, sí Bueno, medianamente lo he visto Mierda Me he equivocado de granada Uh, como he llegado hasta aquí Uh, te matas, Sacho Como no te matas Ponle cuidado de fuera Me han matado Maravilloso Vale, muerto uno Mira, si le doy así Haciendo parkour Yo qué sé No sé cómo no lo he... No sé cómo no me he matado ¿Estas granadas son vuestras? Una de humo que me han equivocado Vale, viene un tío por aquí Viene un tío por mi marca de infantería Es muy droga, enemigo Fue bien rojo Destruido 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 Un semio lugar Buenísimo ¿Otro fuera? ¿El que iba a llegar? Me sube gente Oye, no deberíamos... Nuestra squad entera Ulululul Sí, sí, sí Cuidado, cuidado Laura Fijaos en el F3 Ya no puedo hacer nada Estoy dentro de la casa ya Unos... Uy, Dios, cuidado Va a salir en el arge Nos dispara, ¿no? Ahora parece ser No Voy echando humos Ayuda, 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 ayuda Joder Joder, macho No puedo más aquí, eh Te van a bombardear La casa, pero es que me entran de dos en dos ¿Puedo hacer un OPI? Que no puedo hacer un OPI ¿Puedes cubrirme? Si pudiera hacer un OPI Ya lo habría hecho Dios, me acabo de comer un pepazo Guaa, era un tanque, venga, hombre ¿Pero qué es? ¿Eso es nuestro? Sí Yo ya no sé qué más hacer aquí, eh Gente de nuevo Guaa, tío, por favor, venid En mi ping Me ha matado un francotirador, tío No, nos lo han quitado bien un tío Ah, coño Es el puto Puma Un puto Puma Y un Tiger Es un Puma y un Tiger, tío Además han atropellado Guaa, tío, me ha matado el AMG delante del Tiger Ven, creo que justamente la dirección en la que vamos tiene el Garry Vale, pues vamos en silencito, ¿no? No, no, en silencito una polla aquí, tío Como si fuera esto Estoy llegando Vale, tenemos gente Gente, gente, gente Lo veo Buena Están tres, eh Vale, vale Voy a intentar pillarlo El humo ese me va que te cagas No los veo, no los veo, no los veo, no los veo, eh Tengo un OPI, tengo un OPI Tengo un OPI Ahí Ahí, en el punto de la izquierda A ver, a ver si me lo cargo, yo creo que sí Pero no te muevas, no te muevas Vale, OPI fuera, OPI fuera Desde la casa, desde la casa No lo veo, aunque planta, tío Ah Está al lado, es que está al lado, eh Del OPI No, me ha matado, no se ha pillado el OPI, tío Eh, camión, camión, camión de suministro Yo lo estoy viendo, joder Si, porque no la llevo punto Si, si, tú estabas al principio del... Que creo que tienen por aquí algo Aquí ha estallado algo, tío Mira, Garry, Garry, Garry Al fondo, al fondo Tengo el Garry, tengo el Garry Detrás del... Tengo Garry, 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 Garry Tengo Garry de defensa del punto Eliminado, no tienen Garry Gente No ha visto a alguien, eh Dos muertos Cuanto como se empieza a tomar cuando... Por el cabrón Cuanto le quitas el Garry Al punto Si, si, si Voy a echar un... A la casa, eh Que a los de la casa... Ya Mira, el destrozo que he hecho aquí Ah, vale, no Estamos cubriendo Alfred, está limpio Alfred Dime Eh, ¿están arriba? Eh, están en las casas que hay en ruinas ¡Ah! Vale, voy Está este en la casa Apártate, Hacho Vale, aquí, aquí Hay un Garry Hay un Garry Uy Un al lado No se ha mandado por la derecha Vale, pero aquí tienen algo, eh Capitán, por aquí hay mucha infantería, eh Eh, pústulas Me lo he cargado, me lo he cargado Estamos construyendo defensa de oficio, comandante Estamos construyendo defensa de oficio, comandante Ya estamos con las papas Ya estamos con las papas No, ya estamos, no Empezamos Papas No encuentro la puta MG, tío Yo lo he encontrado Creo que lo he matado Creo que lo he matado Creo que he matado a la otra que había No, no Márcamelo, márcamelo No puedo, no puedo Me está spaneando Pero no tengo ni idea de dónde está Ah, ahí la tienes Ya me ha matado Ay, qué cáncer estoy Lo tienes a la izquierda, lo tienes a la izquierda Ahí o aquí Ahí o ahí No, no sé dónde está, eh No sé dónde está Ahumamos y tiramos Ahumamos y tiramos No lo sé, tío Porque está en otro lado Nos ha tirado Nos ha tirado No se van a quitar el OP, eh Sí Le he a uno muerto ¿Te has matado? A uno Veo por la MG Muerto la MG ¡Hostia! El sniper El sniper Lo que nos faltaba Bueno, no creo que sea el sniper Muerto El sniper o tirador o lo que mierda sea Oh, me disparan No sé desde dónde No, he sido yo, he sido yo, he sido yo creo ¡Hola! Me comí una mina No Me jodas Y me acabo de cargar dos en el trial No, no te preocupes Oh, me ha pillado, hijo de puta Y como... Lady, lady, lady Por aquí, eh Por aquí He escuchado algo Una mina, una mina, hijo de puta No te mueves Vamos aquí What? A ver si me matas A ver si me matas Mía, ya Dame segundos para el airhead Me jodas que están en el airhead Venga, hombre Estamos perdiendo Hombre, como no van a estar en el airhead Estamos perdiendo batería Perdemos batería Perdemos batería Perdemos batería Lo pongo aquí, lo pide milagro Lo pongo aquí, lo pide milagro No, 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 no Yo estoy bajando Es que estoy en el airhead Perdemos oficio Ya hace mil, hacho A dos metros, mío Vale, vale, vale ¿El suelo o arriba? En el figal En el figal Bueno, ahí no había Hay uno aquí, hay uno aquí A 50 A 5 Madre mía, los garris Tú, los tres calientes Médico, no voy a bajar de mí Mira Médico No lo cojamos a tiempo, eh No lo cojamos a tiempo Vale, vamos a perder Comandante, ¿puedes tirar ahora al refuerzo? No, 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 no Ya lo aguantamos Tomamos oficio 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 Joder Vale Nooo Muy buena, chicos Lo siento Joder Joder Que no puede uno ni estarse tranquilo, coño Muy bien, pues batería, eh Gente delante, en 275 No sé exactamente dónde Tiene que estar por aquí abajo, eh ¿Qué hacemos? Defendemos Vamos al ataque A defender Porque... Se me ha lanzado el ataque Vamos a dejar de tocar Vamos a ver si liberamos esto En el dos, en el dos En el dos Vale, un OPI fuera Un OPI fuera Un OPI fuera Me han disparado de la derecha, eh Cuidado En D5 Voy a intentar montarla ahí Aunque sale Vale Uff, qué susto Uff Vale No te asomes por la ventana O sea, por la puerta Cuidado Vale, lo tienes en la puerta de la izquierda La de al lado de la ventana del fondo Tenemos siete minutos para atacar, ¿vale? Cuidado No, bueno Queda en siete minutos Avanza el coche Coño, le he disparado una bici pensando que era un tío En esta esquina Miedo subjetivo Sí, sí Yo estoy cago ahora mismo Uff, uff, uff ¡No, hijo de puta! Acabamos de coincidir un tío y yo en una esquina Y yo creo que me ha asustado yo más que él No sé si lo han matado Bombardeo, bombardeo, amigo Me encanta llamar a la gente Que le están a punto de matar Entra, entra, entra Vamos a destruir la carga que son de... Mi cadáver Joder, ni me matan Eh, ¿pasamos al ataque o si no...? Al ataque, al ataque Vale, yo me he cargado la fuerza aquí Están cayendo suministros en acceso oriental Bueno, yo iba a pegarle un balazo, pero está bien No voy a hacer la misma Casi me como tu puto bazooka Hay una meja, hay una meja arriba Hay una meja arriba Voy a intentar darle dar la vuelta Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Vale Lo he matado, estoy arriba de todo Me pido la habitación Una miaja, una miaja ese de lo que estoy hablando Garrison, Garrison en marca exacta de Mike Ola, ¿qué pasa? Garrison en marca exacta de Mike No disparis Pues sí que podríamos aguantar aquí Hostia Tú, 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 tú No sé si aguantamos la protección En oficio, eh Pero que ya la tenemos capturado Vamos a capturar Vamos a capturar Vale, perfecto, perfecto Marca real de tanque ¿Dónde los quieres? Si veis infantería marcadmela porque es que no la veo Pues, pero alrededor del puto, ¿no? Vaya bien Te viene, no te los crees dos pa' ti Hijo de puta Laura, 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 al otro lado, al otro lado de la casa Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, Laura, aquí hay uno, aquí hay uno ¿Qué? 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 Yo recargo y me voy a asaltar al otro lado de la casa, eh ¿Quiénes son estos estos que han caído detrás mía? Yo Tanque, tanque, tanque marca Tanque marca a Charlie Salto, Laura, salto Salto, Laura, salto Pero estoy muy modísimo Muerto Pero es que no, no sé desde dónde están Hachu ¿Qué? Marca mi pin OP enemigo Que lo acaba de hacer Si alguien tiene algo de largo alcance, que le meta Que le haga atrás tanto OP enemigo marca a Charlie Vale Oye, tenemos un tanque, por decir Ah, mira, ya tiene un ingeniero con la satchel Mi marca de infantería Duque Si tiene Me alegro haberme equivocado y que la hayamos pillado Guau, me va a nadar y yo no le doy Duque necesita explosiva, Hacho Oye, ¿qué haces tú con la dinámica? Necesito explosiva, ¿alguien tiene explosiva? En mi marca hay mucha infantería, Dikeko, si tienes algún rifle Puma Mételé, porque no paran de venir Si, vamos empujando boca a boca No tengo munición, coño ¿Qué siguen teniendo, eh? Algo ahí para nacer La puta partida guapísima, eh La gente muere y muere, no se quedan ¡Eslojando por la gloria! Joder Ahora se está haciendo bien porque se está empujando un poco para tener margen de... A ver y... Te vengue Gracias Te tira al suelo, llegas Enemigo marca Charlie Y yo he dejado mi casa por ir a por esa mierda y me arrepiento Voy a quitarle celopi Pasao al semioruga, pasalo al semioruga Cuidado que... Vamos a quitarle celopi a estos nazis de mierda Muerto, muerto, muerto Corre Lady, corre, corre, no vaya gacha, corre Si no, no llegamos Mierda, me han visto Lady, Lady, a la izquierda enemigos, eh Qué buena se la hemos hecho, eh Duque, tío ¿Has dicho somos las fuertes especiales? Sí, lo he dicho El poder de la amistad No se lo has contado, no se lo has contado El poder de la amistad No, no, pero eso llama la atención Pero si ya saben que estamos aquí Que nos ha salido un tío en el haltra Vale Lady, vamos para allá Sobrevivo Sobreviviré Eh, un MG No, no era un MG, era un MP40 Lo veo Tenemos mucha presión en la defensa Garry, 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 Garry Vale, vale, vale Quitando Garry de defensa en posicionaria Has muerto, hombre Sí En la trinchera, en la trinchera No, chico, con los que somos en ataque Con los que somos en ataque ya ¿Se vienen? ¿Se vienen 5-0? Yo no he nacido a nada No hay tiempo a sufrirla, aprieta el culo que ya ganamos ¡Uf! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hacia la muerte! ¡Ostias! ¡No! ¡No, pero si es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Sí! GG, chicos Pero la ha hecho bien La ha hecho más buena ¡Hostia! ¡Qué partida más jodida, eh! ¡Muy buena, muy buena! ¡Buah, tío! Bueno, ha sido muy buenísima Eh, no sé A Lady A Lady, venga ¡Oh, qué bien! 57-32 ¡Hostia! El Juan de Dios este Mi víctima 6 veces y mi Nieves y 4 veces La ha tenido conmigo el cabrón A ver yo Estructuras destruidas 11, la virgen Mira, el Juan me ha matado 3 y yo le he matado 9, tío A mí también Hostia, ese Juan es un puto crack, tío A mí me ha matado 3 y yo 9, tío Laura